Los franceses están considerados como una de las razas de perros más populares del mundo. Ocupan el alto cuarto puesto en los Estados Unidos e incluso el primero en el Reino Unido. Los bulldogs franceses son conocidos por su naturaleza amable, y su personalidad amistosa y por eso a menudo encuentran lugar en las grandes familias. Por otro lado, esta raza también es notoria por varios problemas de salud que ocurren debido a sus cráneos planos. Es por esto que ciertos criadores decidieron cruzar un frenche con razas con hocicos más largos. De esta manera, pueden evitar que en el futuro se produzcan diferentes problemas genéticos. Como los bulldogs franceses son de tamaño pequeño, pueden ser cruzados con razas de terrier de tamaño similar. También deben observarse las características de un perro que se utilizará para el apareamiento para evitar posibles problemas de salud. En otras palabras, ambos perros deben pasar por varios controles de salud antes de que se realice el apareamiento. Los cruces de bulldog francés no están aprobados por el ACK, sin embargo, no importa si solo quiere tener un miembro de la familia de cuatro patas. Cabe señalar también que muchos franceses criados de forma inadecuada tienden a sufrir de alergias ambientales. Sus pequeñas fosas nasales recogen el polen, el polvo y otros posibles desencadenantes de la alergia que causan estornudos, picor, lagrimeo y otros síntomas de nerviosismo. Afortunadamente, esa predisposición genética puede ser resuelta cruzando un Frenchie con una de las siguientes razas de perro. Echemos un vistazo a las que actualmente son las mezclas de bulldog francés más populares. A diferencia de los Frenchies que se consideran para los perros de baja energía, los caniches son más energéticos, juguetones y amigables. Tienen largos bozales, por lo que sería una buena idea cruzarlo con un Frenchie, y el resultado será simplemente magnífico. Tendrás un Frenchie peludo con grandes ojos, y un hocico un poco más largo que respirará más fácilmente. Tal perro también será menos propenso a la hipotermia y al sobrecalentamiento. Dependiendo del gen que sea más fuerte, esta mezcla de Frenchie pueden hacer con un pelaje moderado o sin rizos. Mezcla de bulldog francés y chihuahua, bulldog francés. Aunque se ven tan diferentes, estos dos pequeños cachorros pueden resultar en un lindo cachorro con orejas puntiagudas y un hocico más largo. Como puede notar, las orejas son un poco más agudas, y hay una marca reconocible de chihuahua alrededor de los ojos. El tamaño del cráneo también es más pequeño y el aspecto del pelaje puede variar. ¿Quieres saber más sobre esta increíble mezcla? Mira nuestro post dedicado a los buihuahuas. Mezcla de bulldog francés y pomerania. Según la opinión de muchos, esta es la mezcla de bulldog francés más adorable. Dado que el pomerano es llamado también un oso de peluche, puedes esperar obtener un Frenchie con el pelo más largo cuyas características de la cabeza se asimejan a las del pomerano. Bulldog francés y beagle mix, Frenchie. A diferencia de las orejas erguidas del bulldog francés, el beagle tiene orejas caídas. Este cruce se llama Frenchie. Un cachorro así suele tener orejas caídas, mientras que el cráneo más grande y el cuerpo más corto lo obtiene de un Frenchie. Tanto el beagle como el Frenchie tienen el pelo corto y suave, por lo que esta mezcla pertenece a los mechones moderados. El hocico de un Frenchie es más largo que el del Frenchie y requiere más entrenamiento. Mezcla de bulldog francés y pug, frug. A pesar de que ambas razas tienen cráneos planos, este es uno de los perros híbridos más populares del mundo. También conocido como frug, este perro puede captar el color y la estructura corporal de un Frenchie. Cuando hablamos de las orejas, las posibilidades son del 50% de conseguir las orejas de murciélago. El Frenchie pug tiene una personalidad juguetona y le encanta la interacción humana. Como tiene un cráneo brachicefálico, debe prestar atención al dar un paseo en días fríos y calurosos. Bulldog francés y mezcla de Boston Terrier, Frencton. No podemos negar que tanto el Frenchie como el Boston Terrier se parecen a primera vista. ¿Quieres descubrir todas las diferencias entre las dos razas? Principales diferencias entre Boston Terrier y Frenchie en profundidad. El Boston tiene piernas más largas, es más alto y tiene una apariencia elegante. Por otro lado, los bulldogs franceses tienen cuerpos robustos y cabezas de forma cuadrada. El Frencton tiene más energía que un Frenchie de pura raza, así que tendrá un compañero vivaz a su lado.